... Muy buenas tardes, bienvenidos a este Viernes Cultural, donde hoy le vamos a rendir un homenaje a nuestro folclore. Estamos con la directora operativa de Cultura, Paola Andrea López Rico. Paola, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes para todos los que siempre se conectan cada Viernes Cultural. Venimos realizando cada mes un homenaje a las diferentes regiones del país. Y hoy, Paola, ¿a quién le vamos a rendir ese homenaje? Hoy el homenaje es para los llanos orientales porque Colombia se cuenta cantando y bailando. Entonces, para hoy vamos a tener Coropo, El Galerón, también vamos a tener Contrapunteo y La Trova, que hace parte de esta rica cultura que tienen los llanos orientales en el país. Paola, antes de iniciar, porque nos vamos a desplazar hasta el lago La Pradera, ¿cómo vienen realizando los procesos culturales en la ciudad de Dos Quebradas? Bueno, ha tenido supremamente buena acogida, Eduardo. Tenemos todos los ciclos vitales. El proceso que vamos a mostrar hoy son de los niños, niñas y jóvenes de nuestro municipio. Son todas personas de acá. Entonces, iniciamos en este Viernes Cultural y a disfrutarlo. Por supuesto, los invitamos para que ustedes compartan todos sus mensajes y también este video. Bienvenidos a este Viernes Cultural en la empresa de todos. Viernes Cultural Viernes Cultural Viernes Cultural Viernes Cultural Viernes Cultural Rafael Ignacio Rafael Ignacio, hijo mío, vas a escucharme un momento. Quiero conversar contigo sin ningún presentimiento. Olvidando por ahora el rango del parentesco, como dos viejos amigos y hombres de pelos en el pecho, ya que tengo un corazón para amamantar el sufrimiento, que nadie recoge el llanto, que voy regando en silencio. Solo quisiera, hijo mío, que el valor de mi consejo tenga la fuerza de un río y la experiencia de un viejo. Que es lo único que he tenido y antes de morir te dejo, cuando te ataca el astro, tal como ahorita lo siento, llegas al final con brío sin abandonar tu puesto. Si la humanidad pregunta, dile que soy tu maestro, si el amor toca las puertas de tu corazón sediento, dile que duermes tu siesta. Así, te encuentres despierto, cobre y pagas la cuenta, pero que te den el vuelto. Acércate, tengo frío que me está faltando el aliento. A tu mai que nunca olvido, le vas a llevar mi afecto. Le dices que ella es pa' mí el maquiano más experto. Le dices que yo me voy por un camino bien lejos, donde bien seguro estoy que allí no existe el regreso. Dísele que me lleve el sabor de aquellos besos, donde pusimos los dos sangres de ambos en tu cuerpo. Donde sin perdón de Dios, se quebrantó un juramento, porque los malditos celos terminaron con lo nuestro. Deja tender la vista sobre las huellas del tiempo. Yo soy el ayer vacío, tú eres el futuro incierto. Hojas árbol caído, que son juguetes del viento. Cuando yo muera, cuando yo muera, hijo mío, solamente te agradezco. Que esos que llaman doctores no jueguen con mis esqueletos, ni estudien con mi vergüenza que guarda tantos secretos. Que no hiendan el cráneo, ni me serruchen el pecho, ni me tasajen la lengua, ni me trituren los huesos. Quiero enterita mis manos pa' seguir escribiendo versos, que no me pongan encima esos muros de cemento. Que un arpa sea el novenario y un cuatro a mi padre nuestro. Mientras bajo y capacho sigan cuidando mis restos, sin más nombre y apellido, hijo mío, me llamas, no más, un muerto. No, 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 no. Si en mi mente había existido algún motivo tan especial para hacer una canción. Eres tú, ya grito abierto lo digo, y si lo dudas pregúntale al corazón. Como no voy a decir que me gusta, como no voy a decir que eres el centro de atracción. Si por primera vez cuando te mires, mi alma tranquila, todo un síntoma de amor. Como no voy a decir que eres el centro de atracción. Y por primera vez cuando te mires, mi alma tranquila, todo un síntoma de amor. ¡Oh, yo voy a decir que eres el centro de atracción. ¡Oh, yo voy a decir que eres el centro de atracción! Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino, tú tan bonita, de figura escultural, muy juvenil, de mejillas sonrosadas, y de castigo una carita angelical. Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino, tú tan bonita, de carita angelical, muy juvenil, de mejillas sonrosadas, y de castigo una carita angelical. ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? La luna fue inicia a mi ser enamorado, si entre mis brazos quieres dormir y soñar. ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? La luna fue inicia a mi ser enamorado, si entre mis brazos quieres dormir y soñar. Si entre mis brazos quieres dormir y soñar. Si entre mis brazos quieres dormir y soñar. Si sientes celos conmigo, amigo mío, te vas a morir de tedio, confundido en el error y en el fatídico empeño, bajo esa falsa creencia que una mujer tiene dueño. Yo que tuve la fortuna, gracias a Dios, de nacer casanareño, ser testigo del folclor colombiano y apureño, nunca he escuchado decir que una mujer tenga dueño. Me escondaré señores, la historia muy bonita, de linda potra en quitán, con ojos soñadores, colita de caballo y andar paso y trotero. De crines muy hermosas, correa por los esteros, era una potra muy singular. No conocía el amor, no conocía corral, no conocía bozal, sola quería vivir por el palmar. Era la potra Zaina, la flor de la llanura, caballos y potrones, sufren por su hermosura. Paseando la sabana, en las noches de luna, coquetas se miraban, su sombra la laguna, la potranca al fin se descuidó. Y un día primaveral, a orillas del palmar, en un lazo cayó, la Zaina se perdió su libertad. No quiere el freno morder, ni la montura llevar, riendas no quiere sentir, ni que le pongan bozal. Y cuando está en el potrero, silbar al gavilán, se escucha la potranquita, triste llorar. Esta potra la voy a domar, le enseñaré a querer, le enseñaré a llevar, el freno y el bozal, y luego le daré su libertad. No quiere el freno morder, ni la montura llevar, riendas no quiere sentir, ni que le pongan bozal. Y cuando está en el potrero, oye silbar al gavilán, se escucha la potranquita, triste llorar. Esta potra la voy a domar, le enseñaré a querer, le enseñaré a llevar, el freno y el bozal. Y luego le daré su libertad, y luego le daré su libertad. Que haya paz en Colombia, pero una paz verdadera. Que nos deje dividendos de hermandad y de grandeza. Que pueda el acaudalado darse vuelta por su hacienda. Y los jueces del país puedan dictar su sentencia. Sin temor a que los maten, ya en su casa y con sañeza. Que la juventud estudie y que sea noble y sincera, para que pueda el país llegar a su vida plena. Que haya profesionales y el arquitecto en su ciencia, revierta en la sociedad sus proyectos de vivienda. Paola, y estamos llegando al final de este viernes cultural. Pero antes, contémosle a todos los dos quebradenses, cómo estamos viviendo el folclor, el arte y la cultura en el sector de Frailes. Bueno, sí Eduardo, y para todos los dos quebradenses, en el Centro Cultural de Frailes, estamos de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. Todos los días tenemos procesos de formación de danza, música, teatro, lectura en voz alta y artes plásticas. Eso quiere decir que si ustedes pertenecen a este sector, pueden acercarse para que vivan la cultura que está en este sector. Paola, ya viene la inauguración muy pronto de la biblioteca y contemos a los dos quebradenses de manera oficial cuál es el nombre que va a asumir la biblioteca municipal en la ciudad de Dos Quebradas. Claro que sí Eduardo, gracias a que todos los dos quebradenses apoyaron este proceso y quisieron votar para darle identidad a nuestra biblioteca, tenemos un nombre, José Guillermo Alzate Fernández. Bueno, esta es una muy buena noticia para todos los dos quebradenses y muy pronto estará en funcionamiento acá en el Centro Administrativo Municipal CAMP. Paola, nos despedimos, muchísimas gracias por estar en este viernes cultural. A todos los dos quebradenses, muchas gracias por participar en los procesos de formación de nuestra alcaldía, porque todos somos cultura. Para todos ustedes, muchísimas gracias, nos vemos dentro de ocho días. Una feliz tarde para todos. Danza de la región Caribe, donde las mujeres con sus polleras cautivan a los hombres. ¡Cumbia! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!